En el proceso de recalcimiento de mi vida en su casa, vuelve a sentir dolor Me tomé el sucesito, me siento a mi pez, mi juicio es mejor Me tomé el suelo al corazón y si acaso es un pecado que le voy a ser No sé cómo puede ser una bella, cada vez que heredarme con tu voz y pecer Ella tiene un tóxico agrícola en la sustancia de mi amor Tengo el control Su maldito verero que viene en brazos de besos de mantecitos de miel Regaló el asentido, doloroso, perdido Que mete el alma por la sensación Su maldito verero es tu serán por el mal Que yo me la nunca haré Como ya nunca me dejé A ver en ti en la llave no morir Voy una mujer Tal vez Tengo tu ruedas en tu mano y de amor Es un pecado que me voy a hacer Hoy no puede ser cabello, pero es un pecado y con tu voz y seré Ella tiene un tóxico agrícola en la sustancia de mi amor Tengo el control Su maldito verero que viene en brazos de besos de mantecitos de miel Hoy no puede ser cabello, pero es un pecado y con tu voz y seré No puede ser cabello, pero es un pecado y con tu voz y seré Gracias 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 Gracias